¡Gracias! 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 Ni un grado menos, ¿eh? ...para quienes han colaborado y lo han hecho ¡Gracias y todo tuyo! ...con ese primer convenio que conseguisteis en 2019 pero no sé si el de hoy crees que... ...sois ejemplos de resiliencia no solo para quienes practicáis deporte para vuestras pequeñas generaciones, sino para todas esas niñas que ahora pueden aspirar a realmente tener o considerar que este crecimiento pueda ser sostenible para los niños. Lógicamente sí. Manoli, Kiko, a cualquiera de los que estáis aquí, que me pegue. Eso lo vais a recordar siempre. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Hay pasos que duran una segunda. Venid aquí, no os queréis ahí atrás. Gracias a todos. Ya tenemos esa foto con las que todo esto. Fútbol, fans, familia, fútbol. ¿Qué hago ahí? Mi madre me regala cosas de cien euros. No llegó a cien. No llegó a cien. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta gala, presentación de la Liga de Fútbol Profesional, nueva Liga de Fútbol Profesional femenino. La verdad es que esta semana estuve pensando lo típico que empiezas a comentar con el equipo de trabajo, con mi familia, con mis amigos más cercanos, que podía decir de cara al discurso, que me dieran ideas, que me dieran consejos y, bueno, cada uno a su manera, pero todos confluían en una única idea. Y era que hablara con el corazón. Me decían, tú intenta hablar desde la emoción, desde el corazón y, bueno, como soy muy obediente a la gente que me quiere bien, les voy a obedecer y voy a tratar de que mi discurso, lejos de una estructura y de un guión preparado, pues sea desde ahí, desde las entrañas y me desnudaré emocionalmente los sentimientos. Es verdad que no sé si pedirle a Noemí, a Manoli, a Kiko, a cualquiera de los que estáis aquí, que me pegue un pellizco en el brazo, porque no sé si lo que estoy viviendo es un sueño o es una realidad o esto es real. Lo cierto es que he soñado con este momento durante muchísimos años de mi vida, aproximadamente 30, aunque es cierto que decir 30 me hace un poco más vieja, ya estáis calculando la edad seguramente. Pero lo cierto es que poder vivir este momento, pues eso, está muy lejos de lo que yo consideraba hace muchos años algo realista. Y lo primero que se me viene a la cabeza de ese sueño son personas, son personas y palabras. Palabras que me inculcaron ellos en cierta manera y ellas, dos palabras que yo creo que me identifican o que trato por lo menos que me identifiquen, uno es la palabra humildad y otro es la palabra lealtad. Para mí son dos palabras que significan todo, que intento que la gente que me rodee, pues que se lo grave en la piel y la verdad que he tenido la suerte y tengo la suerte de compartir con un maravilloso equipo que la representa perfectamente. Y cuando estas palabras le pongo cara, se me vienen a la cabeza muchísimas personas, personas que además seguramente se os estén viniendo a la cabeza a todos vosotros y vosotras, personas que han sido muy importantes en el fútbol femenino, y son esas personas que han sabido superar barreras, que han podido caminar en un camino que realmente ha sido difícil, tortuoso en determinados momentos. Personas que para mí son héroes, heroínas. Y por eso quería tener hoy un especial reconocimiento a todas ellas, a todas las que han luchado y han peleado para que hoy pudiéramos estar hoy aquí celebrando esta gala, este día y conmemorando este momento histórico para todos los que formamos la familia del fútbol femenino. Esas personas además han marcado mi vida, han marcado mi camino, son aquellas que me han permitido ser jugadora, que más tarde me han permitido ser presidenta de un club, que me han permitido formar una escuela, que luego me animaron para dirigir el deporte asturiano y que luego me animaron aún más para asumir este reto tan maravilloso de presidir la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Por eso vaya mi reconocimiento para todas ellas y para todos ellos en este momento tan especial. Y esto que me motiva especialmente pensar y recordar, porque se me vienen a la cabeza de verdad esas caras, que cada uno tendrá las suyas, pero que efectivamente yo tengo muchas, trasladar que los clubes hace ya casi tres meses decidieron que yo fuera la persona que encabezara este proyecto, me apoyaron y desde aquí quiero también agradecerles, lógicamente y como no puede ser de otra manera, que pensarán en mí como una de las personas que podría liderar este proyecto, que quiero dejar claro que no es mi proyecto. Este proyecto es el proyecto de todos y el proyecto de todas. El proyecto de muchos de los que ya estuvieron en el fútbol femenino, de los que estamos, y por supuesto el que va a sentar las bases de los que estarán y de los que vendrán. Y por eso también quiero dejar un mensaje que puede sonar o que es un poco reivindicativo, pero es cierto que la Liga Profesional de Fútbol Femenino merece ser profesional y merece ser independiente y por lo menos o al menos merecemos que se nos permita intentarlo. Porque además vamos a hacer la ventanita o la puerta, lo hablaba con Almudena Cid ahora y fuera, para que otras deportistas, otras mujeres y otros deportes en España puedan ser profesionales. Así que es realmente importante. Como decía, estos últimos tres meses han sido tres meses difíciles. Han sido tres meses que sabéis que hemos estado a contrarreloj trabajando. Trabajando en torno a cuatro objetivos o cuatro ejes estratégicos claros. El primero de ellos era, como no puede ser de otra manera, la organización de la competición. Teníamos dos meses y medio para organizar el inicio de una competición que, como sabéis, es inminente y arranca este fin de semana. Otro de los objetivos claros era la creación de la marca, que hoy vais a poder ver. Luego compartiremos y compartiré con vosotras vuestras sensaciones, a ver cómo se os pone la piel. Otro de los objetivos claros era la explotación comercial. Y creo que ya hace semanas, hace días, hablábamos de que habíamos conseguido 42 millones de euros para las cinco próximas temporadas, lo cual era una muy buena noticia. Y la otra, sin duda alguna, era la noticia que hemos dado ayer. Y es que, por fin, el fútbol femenino va a ser retransmitido, va a tener televisión. Y esto no solo es importante por el dinero que supone, que también lo es, 35 millones de euros en las próximas cinco temporadas. Lo es principalmente porque las jugadoras merecen ser televisadas y porque los clubes y la competición merecen ser televisados. Así que aprovecho para agradecer a Dazón, que hoy nos quiso ver, quiso acompañarnos en este día, a todos los patrocinadores, a algunos los he saludado, a algunos potenciales patrocinadores que hemos querido invitar. Y a otros que no han podido venir, porque sin ellos esto sería imposible. Y quiero agradecerles y decirles que no se van a arrepentir nunca de apostar por nosotras, que estén seguros de ello. Y ya para acabar, simplemente acabar con un mensaje de agradecimiento a todas las personas que habéis hecho posible, que hoy estemos aquí disfrutando de este gran día. a autoridades, grupos políticos, consejos superiores de deportes, asociaciones, sindicatos, veo muchas caras conocidas, familiares. No me quiero dejar a nadie, no quiero nombrar a nadie, porque todos sois muy importantes. Pero de verdad, y sobre todo a los clubes, a las jugadoras, técnicos, técnicas que nos acompañáis hoy aquí, muchísimas gracias, espero que podáis disfrutar de cada paso que demos en el camino, porque ahora más que nunca tenemos que seguir creyendo y nada más. Simplemente desearos que disfrutéis de la gala, que disfrutéis de esta liga, vuestra liga y que disfrutéis del fútbol femenino. Un abrazo. ¡Aplausos! Precisamente también os decíamos de esta reunión para ver esa nueva imagen, la imagen con la que se va a identificar la Liga Profesional de Fútbol Femenina, en la que todos vais a ser testigos, vais a ser los primeros en verlos, en este momento tan importante. Así que, ¿me vais a acompañar? Estamos en plena cuenta atrás, ¿eh? Es el momento en el que eso va a suceder. Así que os voy a pedir una cosa, vamos a hacer juntos esa cuenta atrás, de ese momento, porque esto lo vais a recordar siempre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Hay pasos que duran un segundo. Y otros que duran toda una vida. Hay pasos que escriben historias, que abren caminos, que inspiran a otras generaciones. Hay pasos en falso, que duelen, que lastiman, que te hacen perder la esperanza. Pero también hay otros pasos que acompañan. En las buenas y en las no tan buenas. Pasos que hacen ilusión. Que se ponen la camiseta. Que quedan para el recuerdo. Son pasos llenos de fuerza. Fe. Fuego. Fallos. Fouls. Fair play. Fintas. Fantasía. Flow. Fuck off. Fútbol. Fans. Familia. Futuro. Finales. Fiesta. Grandes pasos que ayudaron a escribir esta historia. Bienvenidos a la primera liga profesional de fútbol femenino. La de los fans. La de la fuerza. La del fair play. La de las futbolistas. La femenina. Liga F. Sin F, el fútbol no se escribe igual. La de las futbolistas. de las futbolistas aquí en este escenario con Beatriz, por favor, para hacer una foto de familia. Os vais colocando por aquí, por delante de las marcas blancas, por favor. Por delante de las marcas blancas, ¿vale? Por delante. Mientras sea por delante, luego vais formando filas, vais subiendo todas y nos agrupamos, que en esto tenéis mucha experiencia. Venid hacia aquí, no os quedéis ahí atrás. Vamos a empezar a formar segunda líneas. ¿Vale? Adelante, atrás, alturas, chicas, para que quepamos todas. Ya, que son más de once. Vale, nos agrupamos un poquito más. Siempre, por favor, por delante de estas marquitas blancas que tenemos. Beatriz, un poquito más por delante. Echaros un poquito para adelante, por favor. No tengáis miedo en el escenario, que no os vais a caer un poquito ahí. Agruparos y hacia adelante. Un aplauso. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.